Esta será nuestra última canción. Esta canción que nos vamos a hacer ahora es una canción tremenda. La letra y la persona quien la cantaba. ¿Qué problema, caballero? En el que me encuentro yo, decía Ramón Puntilla cuando a su mamaya tengo un pollo sabrosito con el que quiero casarme. Pero acaba de informarme que no, que no me puedo casar. Porque el novia de mi amigo, y eso sí, da que pensar. Odio a todos los que aman y que felices sean. Porque yo no puedo temer un amorcito que me comprenda y que me diga mami y que me quiera bien. Ayúdame, 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 ay ya te voy a olvidarlo, te lo pido. Ayúdame, ay que yo lo quiero tanto y no, y no lo quiero perder. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame, ayúdame. Qué problema con Mariana el que se encontró mi pana Qué problema con Mariana el que se encontró mi pana Problema con Mariana Todo el mundo, vamos El que se encontró mi pana El problema con Mariana El que se encontró mi pana El último, vamos, todos El problema con Mariana El que se encontró mi pana Muchas gracias Naum Corona, drums Kathy Rodriguez, saxophone Ricaldo Rodriguez, bajo Michelle Marie, thank you very much Have a great night